buenas tardes y bienvenidos a empantallados nuestro podcast de cine y series que no querías pero que aquí tienes como siempre acompañándome tenemos a mi compañero manolo manolo un saludo hola buenas tardes a todos qué tal manolo como como ha llevado el post casa de papel la verdad que nada muy contento por haber terminado un poco triste porque la quinta temporada no sale ya está dentro de un año y pico por ahí pero por lo demás es un poco triste no porque no se puede ir a la semana santa ni nada es que se han unido muchos factores pero bueno bueno no sé si te has enterado una noticia fresquita que va a haber quinta y sexta temporada de la casa de papel confirmada ya sea dos temporadas más bueno más o menos están siguiendo la dinámica de fanfury uno alargar un producto porque más o menos algo funciona de que tiene un público vamos a darle al público lo que quiere se ha escuchado que de rock va a salir en la sexta temporada ese está en todos lados esperemos que no se lo carguen de esa manera vamos espero que tenga un poco más de orgullo que lo de fanfury bueno también tenemos a nuestro compañero tomás detrás del micro tomás por qué tomás porque vamos a tocar un tema que yo me pensaba que en la vida íbamos a tocarlo verás qué tema es no me suste bueno bueno ya lo verán más adelante no porque es peli agudo ahora que mantén la sorpresa o espera que la gente no haya leído el título del posca también también pero no esperaba que yo que íbamos a hablar de esta saga en concreto nunca vaya pero bueno yo 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 sinceramente no hubiera pensado que esto iba a ser posible pero bueno y más de viniendo de quién viene pero bueno ya sabréis de lo que estamos hablando bueno para los temas de hoy hoy vamos hoy va a ser un programa un poco más corto ya que tuvimos un programa el viernes bueno grabamos un programa el viernes lo sacamos el sábado luego el martes salió el podcast especial de la casa de papel y hoy hemos decidido hacerlo un poquito más corto bueno por lo menos vamos a intentarlo vamos a hablar solo de tres temas a saber primero hablaremos de el hoyo la película la película nueva de netflix bueno no es de netflix pero ha comprado derechos que lo está petando en todo el mundo ahora mismo luego hablaremos de you temporadas 1 y 2 las dos temporadas que hay esta serie que en principio no era de netflix tampoco pero la compró para fondo de catálogo y al final se convirtió en otro exitazo de la cadena otra más y por último hablaremos de una saga que volvía a las mujeres locas iban al cine en manada torrente manolo por favor dinos dinos de qué saga estamos hablando no vamos a hablar porque como en telecinco la he estrenado recientemente la segunda y demás pues vamos a hablar de la película sobre todo de la segunda no de 50 sombras de grey no de 50 sombras más oscuras efectivamente así que si quieres escuchar lo que tiene nuestro compañero manolo preparado para el señorito kirsti angrey quédate con nosotros bueno nuestro primer tema hoy es la película el hoyo del director galder gastelu urrutia la película es una película de ciencia ficción y thriller del año 2019 protagonizada por iván massagué bueno la película trata de un hombre goreng que se despierta en una celda en la que solamente tiene una cama un grifo y poco más no tienen comida la comida va bajando en una especie de plataforma que se mantiene un tiempo concreto y de la cual pueden comer en ese tiempo que se les da hasta ahí todo normal pero la gracia de la película está en que todos los presos en esa especie de cárcel que están por encima de nuestros protagonistas comen antes que ellos entonces si ellos están más abajo pues llegará menos comida y así sucesivamente de ahí surge una premisa bastante yo creo filosófica crítica y de la que bueno intentaremos hablar un poco y dar nuestro punto de vista los tres que estamos aquí la hemos visto y bueno sin más no sé quién quiere empezar no sé si queréis que empiece yo Tomás si quiere empezar tú un poco contarnos algo no sé bueno si quiere empiezo yo un poco como tal como has dicho nuestro protagonista se llama Goren y la premisa por la que quiere entrar porque hay gente que entra voluntariamente en esa especie de cárcel la premisa de que él quiere dejar de fumar en seis meses esa es la primera premisa que él dice que quiere entrar ahí porque como lo único que puede elegir es un elemento que llevarse y él elige el Quijote la película tal y como has dicho está protagonizada por Iván Massager que en mi opinión para mí es un actor que no se le da nunca mucho bombo y para mí me parece muy buen actor nunca ha tenido papeles protagonistas y me parece que está un poco infravalorado sí la verdad que para mí para mi gusto hace un muy buen papel sí aquí parece que le han dado un poco más de cancha al ser protagonista y hace un muy buen papel y comentarte también que el director Galder es su primera película anteriormente había hecho dos cortos pero es su primera película ¿esta es su primera? sí es su primera y si Dios quiere será la última bueno Manolo a ver no sé por qué nos dice eso ya que te voy a preguntar Manolo ¿qué te ha parecido la película? la verdad la hora y 34 más larga de mi vida valiente puta mierda serio exagerado exagerado yo voy al director lo metí en el nivel 300 que es el último creo ¿no? que era el 303 o algo así 333 333 verdad por el 333 lo metía a ver si se moría ya de hambre nada más que por lo que ha hecho tiene delito por Dios lo que ha dicho estoy de acuerdo con mi compañero Tomás en que el actor lo ha hecho la verdad que ha hecho un gran papel ¿sabes? el tío actúa muy bien ya está es lo único bueno de la película bueno es que después de la película madre de la buena hermosa menos mal le han puesto en Netflix le han puesto en el cine y es que vamos vamos no va a verlo ni el padre del actor hoy te lo digo bueno se estrenó se estrenó en cine Manolo sí sí se estrenó en cine se estrenó ya no fue ni la limpiadora la limpiada el 8 de noviembre en concreto se estrenó por madre de la muerte hermosa bueno yo tengo una opinión distinta a mi compañero Manolo yo a mí me ha gustado bastante o sea creo que incluso es hasta mejor película que a mí personalmente que Hogar que la analizamos hace un la semana pasada creo que recordar ¿no? sí pues a mí me ha gustado bastante más es una crítica a la sociedad donde los niveles de arriba representan por así decirlo los poderosos de un país o del mundo entero como comen esa comida y dejan las miserias a los que están por abajo y no solo eso sino que se aprovechan de su posición para restregar un poco más a los que están abajo es que la película es complicada porque realmente tiene muchísimas lecturas sí para mí esa esa puede ser una de las posibles lecturas otra puede ser el ansia del ser humano de acaparar todo y no dejar para los demás o dejar para los demás lo que ya él no quiere es que la película tiene bastante migas aparte de bueno de ese final que yo creo que es un poco controvertido que no sé bueno Manolo yo no sé exactamente tú qué has entendido con la película tú qué has entendido con esta película realmente qué te ha dicho a ti esta película me ha dicho que no vuelvo a verlo pero el final la verdad es que realmente el final no tiene porque no sabe si al final consigue el objetivo o no lo consigue ¿sabes? simplemente bueno se ve que llega el final y no sé a mí me ha dejado un poco frío el final porque bueno ya que me estoy tragando esto supongo que tendrá un final ¿sabes? alguna enseñanza o al final conseguirá su objetivo ¿no? de que pero no se sabe ahí se queda ¿no? yo qué sé a mí la verdad que no me ha gustado para nada la película porque no sé me ha parecido que ¿ni el mismo desarrollo ni el desarrollo de la película te ha gustado? no es que la verdad porque es que no le veo una o sea veo que la película es básicamente que vale que los de arriba se hinchan de comer que la verdad que no primero porque veo que es una cosa muy fantasiosa ¿no? porque eso en la vida real no podría suceder jamás ¿sabes? eso que ha pasado entonces ya lo estoy viendo como algo muy irreal ¿vale? y ahora después que la película consiste más o menos en que el tío claro intenta eso quitarse de fumar pero vamos porque lo dice porque si llegamos a dicho se quiere quitar con dulcita a mí me lo creo ¿sabes? porque no tiene nada que con fumar ni no fumar ¿sabes? ahí la película consiste en que no está ahí que intenta matar uno a otro te tapa a comer si al final es un enganche a ver al final lo de fumar es un enganche para meterte en la trama principal simplemente a mí la verdad que me ha dejado bastante frío la verdad y tampoco creo que creo que es como lo de esto lo de las clases altas las clases más bajas y todo eso creo que es una exageración pero demasiado lo que ha hecho además no lo han usado digamos una estructura fantástica para ¿no? para criticar al sistema a ver yo entiendo que puede hacerse una película de criticar al sistema más realista pero esto es una manera digamos otra manera de exponer el problema a mí me ha parecido interesante tanto tanto el desarrollo en sí el final quizá no tanto pero también porque hay que buscarle la lectura es que no hay final solo porque lo deja un poco la imaginación del espectador el final hay que buscarle la lectura el final yo desde mi punto de vista lo veo como que da igual si existe la niña no existe la niña o ha subido o no sino que él ha llegado a su cometido y punto final yo por ejemplo en la lectura la lectura del final que interpreto no sé si recordaréis la escena hay una escena durante más o menos la mitad de la película que se ve la panacota porque la panacota juega un papel importante en ella que que el cocinero jefe coge la panacota se la enseña a un cocinero y esa panacota tiene un pelo sí vale al final de la película supuestamente lo que sube en el ascensor es la niña y si realmente la niña es solo una visión y lo que subió era la panacota con el pelo como diciendo hemos dejado la panacota sí para que veas el mensaje de que al final hay una pequeña esperanza en el hoyo y los de arriba lo único que se piensa es que han dejado la panacota porque tenía un pelo también puede ser puede ser es que como el final lo deja tan abierto cualquiera puede o sea cualquiera que la ve la película entiende una cosa y como yo he entendido por ejemplo de que al final que suba la niña o que no suba la niña es irrelevante tú a lo mejor has entendido eso es que como lo deja tan abierto yo que sé a mí la verdad que no me ha gustado una película que no le encontró mucho sentido la verdad que yo esperaba tenía pensamiento de que iba a ser otra cosa y de repente yo que sé me he encontrado eso ahí no sé también he visto ahí muchas escenas yo lo he visto innecesario muchas escenas ahí uno apuñalándose a otro yo sé cagándose en la cara de otro eso de verdad una cosa es una cosa pero tampoco creo que el ser humano llega a eso de extremo la verdad tampoco creo que es que yo lo veo que es una locura lo que ha puesto ahí ¿sabes? y a mí personalmente al final yo lo he dicho que menos mal que la he visto una vez y ya no la he llamado bueno Manolo para ti esto ha sido un fabrorazo podemos podemos ya amparar esa palabra cuando una película sea mala será un fabrorazo no creo que tanto porque Jon Favreau se cargó un clásico a este es la primera y la última que va a hacer entonces no llega no llega la he intentado hacer mal la he hecho muy mal pero no llega al nivel porque es que no hay comparación tío es que de verdad no hay comparación bueno Tomás entonces ¿tú qué piensas? yo ya te he dicho a mí la película la vi ¿cómo? perdón ¿una de gato final? no a mí me ha gustado bastante la película o sea yo por mí que Netflix compre todos los derechos de películas así simplemente bueno por lo visto Netflix bueno pues la película ha tenido en Netflix ha sido no sé si puede que me equivoque pero creo que es la película española más vista en Estados Unidos de Netflix sí ahora mismo sí o sea si eso yo creo que todas las compras que hace Netflix yo creo que le gustaría que salieran así bueno por lo visto Netflix ha contactado con el director y los guionistas para intentar hacer una hipotética segunda parte no sé si será posible o no o espera que no pero bueno se ha escuchado ese rumor no sé si será cierto o no pero bueno no lo sé ahí no te puedo puede ser interesante si explican algo más puede ser interesante pero bueno ya está hermano no sé si tienes algo más que decir no no la verdad ya lo he dicho todo lo que tenéis espero que espero que no se haga un 2 el hoyo el hoyo donde yo metí a todos los que a los que le ha gustado pero bueno Tomás ¿tú tienes que decir algo más? no nada yo por mi parte nada comentar si queréis lo único que a nivel de premio ganó el Goya a mejores efectos especiales ajá bueno no sé si nuestra siguiente serie ha ganado algún premio pero para eso está aquí Manolo y contarnos un poco de You con esta canción pasamos al siguiente al siguiente tema bueno nuestra serie de hoy You es una serie estadounidense producida por Warner Horizon Television y la cual fue emitida en el canal Lifetime no fue muy exitosa en este canal y Netflix como suele hacer con la mayoría de series las compra para tenerla de fondo de canal ha hecho como la Casa de Papel si más o menos igual es un símil de la Casa de Papel si por lo visto Netflix la compró bueno la empezó a emitir el 26 de diciembre de 2018 y rápidamente se convirtió en un éxito en su plataforma después de esto ya Netflix ha incorporado los derechos de esta serie a su plataforma o sea que ya es oficialmente de ella y ha producido la segunda temporada y está en marcha la tercera para contarnos más o menos de qué va la serie tenemos a Manolo que ha visto las dos temporadas yo he visto la primera nada más Tomás también así que hoy nuestro experto de de You es Manolo así que Manolo por favor por donde por donde tú quieras si quieres empieza contándonos un poco de qué va la serie yo he dicho que voy a hacer bastante spoiler lo digo yo fantástico fantástico vale bueno You para que no lo sepa es un thriller ¿vale? básicamente la serie consiste en que el actor principal que en este caso es Ben Batclay que la serie es Joe ¿vale? es un librero que tiene una librería un gerente de una librería y el tío es un psicópata un asesino en serie un loco de la cabeza vamos en general y claro pues como todo loco pues hace su locura ¿no? y se enamora de una chica que entra a comprarle un libro que es una escritora que en este caso es Winnie Bay Beck que bueno una chica así rubia que se está iniciando en el mundo de la escritura ¿no? y claro entra y le pide consejo y demás y él le recomienda un libro y simplemente cuando habla con ella una amiga dice esta va a ser ya la mujer de mi vida ¿vale? porque está loquísimo tiene cosas buenas ¿vale? cosas que me han gustado mucho de la serie es que el tío claro dentro de sus locuras hace como también una crítica muy bestia ¿no? sobre lo que se puede hacer con las redes sociales hoy en día y esas cosas ¿no? porque el tío por las redes sociales es como la cosa ¿sabes? como la cosa como empieza a conocer de ella empieza a saber su gusto y él como conoce su gusto pues se asemeja a los gustos de ella ¿vale? un loco un loco a la cabeza ¿vale? el Joe también hay cosas muy falsas ¿vale? de la serie pero bueno eso hablaré a la estronilla entonces pues claro el tío pues se enamora de ella y cosas esas claro empieza a cosar a saber sobre su gusto y demás hasta que al final la chavala pues también se acaba enamorando de él ¿no? bueno Manolo a ver Joe no ha sido el único que se ha enamorado de esa mujer por lo visto ¿no Manolo? no no me he enamorado hasta yo se ha enamorado se ha enamorado medio de Estados Unidos pero bueno claro el problema está en que esta chiquilla pues estaba un poquillo enchocha ¿no? con con una persona ¿no? con un chaval ¿no? que se llamaba Benji ¿vale? que es su su ex novio ¿no? así como decirlo como su ex novio ella lo quería como novio pero él la quería ser Manolo Manolo perdona Benji el mago del balón no 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 es un rubio que dura un capítulo en la serie claro porque porque Joe porque Joe es esa situación en la que ella está una milla enamorada y ve que el chaval no está enamorada que el chaval simplemente las quiere para tener relaciones con ella y dice Joe ¿esto no va a ser? o sea a mi ex y él lo bueno que tiene es que él es un psicópata y cosas que si te va contando como la historia en tercera persona ¿vale? y él se autoconvence y se cree que lo que hace está justificado y es bueno ¿sabes? y claro pues entonces yo veo estas cosas y dice a mi amada le va a hacer todo esto y él tiene un cubo ¿vale? como si fuera una pista de pádel pues igual con las paredes así transparentes y demás y ahí es donde en la librería en la planta baja y ahí es donde bueno pues hace sus travesuras sus cosas ¿qué no haría? ¿sabes? las cosas que haría cualquier persona como encerrar al amante y decir pues te voy a matar ya está y está justificado y está justificado y él para él está justificado porque le está haciendo mucho daño a su beck que es lo que él opina claro entonces pues al beck y este pues pues al hoyo ya está se entera de que le gustan los cacahuetes y le pone de comer una comida con cacahuetes y claro pues se lo carga y dice bueno pues ya está una preocupación menos para mi beck así nada más tiene jo para mí ya está total que la beck esta al final pues acaba enamorándose de joe claro joe la sigue a todas partes claro porque como un psicópata pues no puede quedarse quietecito ¿sabes? en plan no es el típico novio que da libertad a su novia ¿no? sino que la cosa ¿vale? una relación bastante tóxica sí entonces pues claro ¿qué pasa? pues que la beck esta tiene una amiga ¿no? su mejor amiga y la mejor amiga pues resulta que en secreto es lesbiana y está enamorada de beck y claro entonces pues no quiere que joe esté con ella es lógico normal ¿no? pues si está enamorada ¿y qué pasa? porque joe se da cuenta de esto y pobrecita porque claro pues joe ya dice ¿cómo? que no quiere que yo esté con esta y me está haciendo mi cosa pues se entera que le gusta el footing y claro a joe ya empieza a gustarle el footing la deja medio listo a peles no la mata pero la deja él piensa que la va a matar él piensa que esa muchacha se ha muerto pero claro la muchacha pues por lo que sea pues se ha quedado viva y solamente pues resultaría ¿no? y claro pues dice yo bueno habrá tenido ya bastante ¿no? la muchacha pero claro la muchacha aprovecha esa situación para acercarse todavía más cada vez pues dice claro como estoy malita mi mejor amiga se tiene que quedar conmigo y demás y dice yo bueno pues ya estamos entonces ya no va a haber más aviso claro la muchacha pues se va a una casa es verdad la muchacha se va a su casa a su pueblo y demás pero Joe también se va a la casa del pueblo ¿no? pero sin que ellas lo sepan y Joe no va de vacaciones Joe no sabe lo que son las vacaciones Joe si va va a lo que va ¿sabes? y claro pues coge a la Winnie Babe a la Winnie Babe que este cuando no se da cuenta y demás y a la amiga pues otra palo yo llevan todo va él es novio y la misma amiga y tranquilito y él está justificado porque se está metiendo en su relación ¿sabes? pero bueno ya la Beck esta la Beck esto también hay que decir que esta muchacha tiene un pero muy grande y es que la muchacha está un poquillo suertilla ¿sabes? hombre la protagonista coño se tira hasta el cojín ¿sabes? coño verdad se masturba hasta con el cojín vamos está más mojada que la toalla de un inacio un gordo ¿sabes? ¿sabes? es exagerado es exagerado más caliente que recién hacer un bingo pero entonces pues estas son cosas que a Joe no le gustan a Joe no le gustan estas cosas él no espera que su amada sea de esa manera entonces ¿qué pasa? porque la Beck está claro como se le ha muerto la amiga se pone muy triste y demás y como que dice que tiene que romper con Joe y demás Joe pues bueno rehace su vida Joe rehace su vida y demás con la vecina ¿no? que es otra cosa que la vecina sí porque la Becky le deja en un momento dado claro Beck en un momento dado ya deja Joe porque ¿sabes? se siente un poco agobia normal normal pues yo agobia y lo deja y él pues bueno rehace su vida con la hermana de la vecina ¿vale? pero claro él no se olvida de su Beck él vamos palabras que él dice en la serie es que él solamente se mete ya tres veces diarias en las redes sociales como el antibiótico se desayuna almuerzo y cena se mete en las redes sociales para ver cómo está Beck ¿no? para controlarlo un poco bueno pues al final pues bueno Beck al ver que está con la otra muchacha y demás siente un poco de celo esto Joe lo ve y demás y al final pues acaban volviendo ¿vale? lo que pasa es que acaban volviendo y demás pero Beck va a un a un psicólogo persona también claro pues Joe ve que en el psicólogo hay una amenaza ¿no? y él se inventa una vida y demás para ir también habla con el psicólogo pues tiene que hablar cosas con él y claro le cuenta una vida y demás y va a hablar con el psicólogo y y claro ve que en realidad Beck está también tirándose al psicólogo ¿sabes? al final lo descubre y claro él esto es una cosa que dice mira que ya van muchas cosas y esto ya no lo podemos sentir entonces una persona normal pues en esta situación cogería y dejaría ¿no? a la a la novia él dice no yo voy a coger a mi novia y la voy a meter en el cubo para que reflexione claro y la mete en el cubo ese que él tiene para matar gente y claro pues al final el rinconcito de pensar sí sí él tiene su él tiene su rinconcito particular ¿sabes? privado solamente un poquito más sanguinario claro escapa del cubo y de la librería pero no consigue escapar del todo claro porque la coge Joe la puerta y dice bueno pues ya está hasta aquí llega la cosa una mero se la carga hemos acabado sí se carga no lo que hace es que se carga su amada y lo que hace es que como el psicólogo se ha metido en su relación y por eso ha tenido que matar a Beck ya pues coge y la entierra en el porche ¿no? en el jardincito de la casa del psicólogo para que cuando la encuentren pues le echen la gurpa al psicólogo y él se salga ¿no? salga libre entonces y él y acaba y lo que acaba es que él acaba escribiendo un libro como de la vida de Beck ¿vale? y claro él es como un héroe y cuenta cosas y demás y así es como acaba ¿no? vamos un fichaje ¿no? el hombre que todo querría el hombre que toda mujer querría ¿no? sí vamos un partidazo un Madrid-Barça ¿eh? el Joe hay cosas que no me cuadran y mucho de la serie primero empezamos porque Joe vamos a ver tú ves a Joe y ves a Beck ¿no? Beck una chica ¿cómo te puedo decir? tío espectacular ¿no? una chavala guapísima super apañada y demás y Joe a ver a ver a ver la ve también tiene guasa ¿eh? anda suelta ¿cómo declararían? pues Manolo pues así ¿no? yo que sé con un ramo flores ¿no? eso sería eso es lo que haría yo yo que sé pero Manolo Manolo eso es muy típico usted yo no lo veo yo le veo a usted llevándola por ejemplo a un partido del Málaga ¿no? inviándole a un campero ¿no? no pero bueno eso ya me habría enterado de su gusto de su gusto yo ya lo sabría hombre Manolo si a mí bueno le gusta el Málaga yo para qué voy a estar con ella son cosas que uno sabe ¿sabes? son cosas que uno pues tiene que saber ¿no? que sabe ya desde de lo típico que va conociendo ¿no? eso es el pre-relación ¿no? claro tú no vas a llegar a la primera de cambio y te vas a declarar ¿no? tendría que ser un poco su gusto y sus aficiones ¿no? que concuerden contigo ¿no? Joe seguramente pues cogería y mataría a un perro y se lo pondría en la puerta ¿sabes? diría esta es mi declaración de amor ¿sabes? al final están más o menos a punto de ella morir para salvarla y decirle vaya qué casualidad ah bueno es verdad sí sí es verdad se declara verdad salvándole la vida ¿eh? qué cosa ¿eh? sí es verdad bueno Manolo la segunda temporada sí más o menos de qué pasa intenta por lo menos no hace mucho spoiler que a lo mejor la veremos vale pues la segunda no la segunda temporada es que tengo que decir que la primera temporada está mucho mejor que la segunda ¿vale? la segunda tiene para mí los dos mejores capítulos de toda la temporada es decir de la temporada 1 y 2 de la serie en general son los dos últimos de la segunda temporada son los dos mejores ¿vale? la segunda temporada es mucho más lenta se te hace mucho más pesada ¿sabes? no está tan guay como la primera que es más monótona ¿vale? la segunda temporada nada es que él se tiene que ir a Nueva York se tiene que ir a Los Ángeles porque claro como ha matado pues se tiene que cambiar de localización ¿no? él se cambia de nombre porque coge y secuestra a uno y le cambia y claro lo mete en su cubo y lo que hace es mantenerlo vivo y él utiliza pues el nombre de esta persona ¿no? y le mete sus redes sociales y todo rollo para que vean que sigue vivo ¿no? su cosa de loco sí él sigue ¿no? bueno aunque él intenta decir que intenta sabe como como curarse ¿no? que él no quiere hacer eso más y demás bueno un loco es loco hasta que la parma ¿no? pero bueno el tío pues pues coge y claro se va a Los Ángeles y demás encuentra trabajo en una en una empresa ¿no? que se dedica a hacer comidas veganas y cosas de estas que tiene un pequeño apartado para libros y como él ha sido librero pues lo meten ahí ¿vale? sí claro ¿qué pasa? pues que al llegar allí pues se enamora de la chavala esta de la de la tienda ¿no? de de comida vegana ¿no? se enamora claro él sigue tan normal se alquila una casa y demás pero lo que resulta es que se alquila una casa para poner un telescopio que ve la casa de la chavala esta es tan normal para controlarla ¿sabes? y es tan normal ¿sabes? que resulta que la chica esta pues también ha tenido ¿sabes? ella estaba casada antes y y el marido se le murió y demás ¿no? y claro pues la aprovecha ¿no? y hasta que consiga hacerse novio de ella ¿vale? cosas de estas claro lo normal ¿sabes? se trajina también al hermano que un yonki y cosas ¿no? es verdad es verdad hermano un yonki vamos y hay tramas por medio hay tramas como que hay un famoso que es monologuista allí en en Los Ángeles y se dedica pues a drogar deja dormir a la chiquilla y después hace vídeo grabando y la abusa y esto se entera Joe y claro pues bueno ya sabéis lo que puede pasar con el monologuista ¿no? dejó de hacer gracia ¿sabes? el monologuista dejó de reír ¿vale? y ya está y bueno y ya al final pues bueno es que también resulta que él donde tiene alquilado el piso se lo alquila a una a una arrendataria ¿no? que es una chiquilla que vive con la hermana porque vive las dos solas y demás la hermana más pequeña y se dedica al periodismo ella es más grande la hermana más grande ¿no? la que realmente la alquila de esto se dedica pues eso por lo alquiler y cosas de estas y claro también tienen una influencia en la serie ¿vale? yo os recomiendo sobre todo eso que veáis que no desesperéis ¿vale? porque es verdad que se te hace muy larga muy coñazo y dices tú nueve pelotazos pero los dos últimos episodios son máximos si te lo digo y nada bueno que tampoco quiero contar ¿no? para no hacer los spoilers no ya está yo creo que sí yo creo que con lo que has contado ya yo creo que es suficiente digamos de spoiler y eso yo Manolo quería hacerte una preguntilla ¿sí? a mí lo que más me atrajo de esta serie cuando yo lo vi por primera vez es la manera que tiene el personaje principal Joe en este caso de que va contándote la historia pero a la vez se va autoconvenciendo él mismo de que lo que hace está bien o sea esto lo sigue manteniendo en la segunda temporada sí, sí, sí claro eso sigue es su esencia Tomás su esencia eso no cambia él sigue contándote todavía sus las travesuras que hace pues te la cuente está justificándose y creyéndose que lo que hace está bien hecho ¿sabes? lo que sí es verdad que en esta temporada en esta segunda temporada todo lo que hace el tío porque tú en la primera le dices tú lo que está haciendo es una locura ¿vale? pero tú todo lo que hace en esta segunda temporada tú lo ves y dices joder no es tan loco ¿sabes? empieza a ser como el tío intenta hacer porque intenta hacer las cosas bien ¿sabes? intenta cambiar y hacer las cosas bien sí, bueno lo vamos a ver intenta cambiar pero ya se ha cepillado a tres o cuatro antes de porque se te ha olvidado nombrar vecino que al vecino también se lo carga claro sí, claro que este es gente que se le cruza por delante gente que le mete el palazo este no entiende este no entiende de medias tintas este le da igual ocho que ochenta sí, él no tiene el filtro de me mosqueo y me mosqueo para mí y le pego una patada a una silla y se acabó el mosqueo no, es si se mosquea pues uno para el hoyo ¿sabes? trabajo para el enterrador es verdad es lo que tiene ¿no? pero en esta en esta es verdad que el tío intenta como cambiar ¿sabes? intenta no cometer los errores del pasado intenta hacer las cosas bien pero se le torcerá pero claro, hombre hombre, se le torce es que se le tuerce todo en los dos últimos episodios se le tuerce del toro ¿sabes? a él tú imagínate la cosa es que a él le explota la cabeza ¿vale? como diciendo hostia tú ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? ni él se lo espera lo que pasa ¿sabes? bueno, pues ahora habrá que verla habrá que verla entonces sí, sí muy recomendable y la verdad esperando que empiece la tercera porque el final de la segunda es decir los últimos cinco minutos de la serie es que tú te quedas con ganas de decir ojalá empiece ya la tercera porque es que se va a liar o sea la que va a liar va a ser chica ¿vale? y nada muy bien muy recomendable bueno, pues nada la dejaremos ahí anotada ahora que estamos en cuarentena a ver si aprovechamos y la podemos terminar bueno, nuestro siguiente y último tema es la saga 50 sombras vamos a hablar un poquillo así por encima de la 1 y de la 3 y nos vamos a entrar más un poco en la docket la que Manolo ha visto más recientemente y la que podemos tener más conversación y más fresca así que con el tema original de la película pasamos a ella bueno, nuestro último tema como hemos dicho es la saga de 50 sombras en especial la segunda parte que se ha estrenado esta semana en la cadena Telecinco bueno, ya salió hace 2 o 3 años en cines y ahora la han emitido en abierto esta saga se basa en unos libros de la escritora E. L. James Erika Leonard James es una saga erótica y bueno de discutible calidad literaria y no sé si cinematográficamente hablando también eso nos lo va a dejar más claro nuestro compañero Manolo que es el que nos ha dicho que tratemos este tema en el programa así que si no lo ha dicho por algo será la saga trata de un hombre Christian Grey que contrata a una secretaria nueva llamada Anastasia y esta queda rápidamente prendada de él pero él oculta un oscuro secreto y es que le gusta el sadomasoquismo y a partir de aquí empieza una relación un poco tóxica también como con nuestro amigo Joe yo creo que estos dos se criaron juntos y vamos que Christian Grey no está mucho más fino que Joe o sea están los dos cortados por el mismo patrón bueno hay que decir que por lo menos este tiene una habitación cerrada eso es verdad acorchado por lo menos está acorchado por lo menos y Joe tiene un cubo si un cubo con una cama y Joe tiene ventanales o sea que es que es todo un poco bueno la dirección de la película de la primera corre a cargo de Sam Taylor Johnson y la segunda y la tercera de James Foley James Foley dirigió capítulos de la serie Aníbal por poner un ejemplo de algo un poco más de calidad bueno si quieres bueno yo realmente personalmente puedo decir que esta saga a mí la verdad que no me interesa mucho ¿tú has visto las películas? yo las he visto las tres vale vamos a hablar principalmente de la dos ¿no? sí vamos a hablar de la dos voy a comentar más o menos de qué me pareció a mí a ver eso como perturban su mente no sé cómo decirlo como le cambian su manera de ver a las mujeres en fin me resulta interesante y es lo único en lo que no ahondan o sea lo dejan entrever te sueltan unos cuantos misterios pero no ahondan en ese pasado oscuro y turbio que es lo que creo que hubiera sido más interesante para el personaje porque habríamos visto no sé un desarrollo casi ¿no? de locura porque realmente él no está sano o sea él controla Anastasia vamos mmm telita ¿eh? telita vamos es primo de yo ¿eh? primo vamos son primos hermanos vamos cabrón con su locura pero vamos al fin y al cabo los dos se dedican a lo mismo así que bueno esta saga realmente ni como película romántica ni como película erótica ni como película thriller valdría o sea que no sé dónde se ubicaría esto no sé si Tomás tú tienes la misma idea o no sé si tú piensas de manera diferente bueno yo si quieres te cuento yo he visto las tres por desgracia tuve que ver las tres en el en cada estreno suyo eh pagué por ellas sí tuve que sacar las entradas por adelantado tuve que ir con mi novia obligado bueno hombre espero que tuviera tu merecido después bueno sí que sí que a lo mejor la primera yo creo que es la única más o menos de las tres que se salva algo que yo iba con una expectativa nula y bueno dije bueno vale no está tan mal pero sí que la segunda y la tercera me parece horrenda cinematográficamente eh sí a modo de historia a modo de todo bueno hay hay que decir que la banda sonora la verdad que sí que está bien sí pero es que ya con el dinero que han invertido es como decir el coche que sale es feo a ver es que ya es lo último que me esperaba yo de una película con tanto presupuesto que que la que una banda sonora acorde por lo menos tuviera estamos hablando que la banda sonora corre a cargo de Danny Elfman que Danny Elfman estamos hablando que es una de las eminencias junto con John William y Hans Zimmer de de bandas sonoras de compositor o sea es un pedazo de compositor para esta saga muy chungo yo que quieres que te diga yo nunca he pensado que íbamos a hablar en este podcast de esta saga de películas literalmente no puedo decir nada porque no la he leído yo ahí ya no me meto pero cinematográficamente deja mucho que desearme bueno antes de darle paso a mi compañero Manolo me gustaría comentar una frase que comenta bueno que dice este personaje Christian Grey al final de la primera película que es lo que a mí me hizo interesarme por la saga realmente que fue cuando no sé realmente a qué punto llega pero dice yo no tengo una sombra tengo 50 entonces claro ahí dice tú hostia este tío tiene algo que contar tiene algo gordo que contar y claro y dice tú bueno voy a ver la segunda a ver a ver si lo cuentas pues la segunda no lo contó pero es que llegó a la tercera y tampoco lo contó entonces claro te sueltan esa bomba como diciendo hostia este tío tiene algo aquí guardado guay pero la verdad es que no hombre yo lo primero que te voy a decir que estoy muy contento de que por primera vez los tres compartamos opinión de que la película es una puta mierda o sea vamos es que vamos es de las mayores vamos yo la verdad yo te voy a decir una cosa yo no me gasté dinero ni a ver a eso al cine yo esperaba que iba a ser algo así pero bueno yo la vi el otro día en Telecinco y la verdad que estoy decepcionado porque hombre esta contribuyó a que me suba el recibo de la luz ves esas dos horas porque es que valiente puta mierda bueno Manolo yo tengo una pregunta o sea como llegas tú a ver esta película o sea como dices tú voy a ver 50 sombras no porque ha tenido tanta repercusión mundial y tanta tanta fama que he dicho bueno algo tiene que la película tiene que ser la hostia vamos la mejor película del mundo yo voy a verla ya que encima que me la echan gratis y demás bueno venga voy a ver la película madre del amor hermoso o sea bueno primero decir que esto ha tenido repercusión ¿no? debido a porque recurre mucho a fantasías sexuales ¿no? y cosas de esas pues en la película prácticamente el tío fue a la tía y en distintas circunstancias ¿no? porque hay parte de circunstancias que yo considero que eso no se pueda tampoco una realidad ¿no? porque tú vas yo nunca he ido un va tío que haya una mesa ¿no? ¿vale? que no tenga mantelina una mesa normal ¿vale? y que le diga el tío a la tía quítate la braga y la chavala se quítate la braga o sea yo se lo digo a una chavala oye quítate la braga y me pego un guantazo ¿sabes? o sea es bastante farsa ¿vale? es bastante bueno ahora que ha dicho eso de que es bastante falsa te voy a decir una cosa la mayoría de mujeres que veían esta película se volvían locas con esas escenas ¿eh? y estamos hablando que es por lo menos para mí para mí una actitud controladora y machista a tope sí, sí el tío es una relación súper tóxica lo que tiene con las chavalas eso vamos eso no hay duda de ello vamos yo si si algún día tengo una relación así en una chiquilla que me lo hagan a mí o lo que sea pero que me avisen ¿sabes? valiente loco ¿sabes? yo lo veo que vale tendrás mucho dinero pero tú estás loco la cabeza ¿sabes? que es que la pedra no te la quita nadie ¿vale? vale Manolo ese es un buen punto que has sacado el hombre es atractivo porque es guapo y se le permite eso porque es guapo o porque tiene dinero no yo creo que por las dos cosas yo creo que yo creo que las dos cosas porque yo no conozco nadie que tenga dinero y no sea guapo o sea el dinero hace guapo a la gente eso así ¿sabes? el dinero hace guapo a la gente y la hace atractiva es una realidad ¿vale? y después aparte yo creo que el chaval físicamente y demás es un chaval que es atractivo ¿no? por lo menos de la película ¿sabes? yo creo que el chaval feo no es tío ¿sabes? aparte de todo eso se le pregunta que es multimillonario y todo el rollo pues vale pues ¿sabes? es un papel que al chaval pues lo ha venido bien ¿sabes? porque se asemeja ¿sabes? esto sí la verdad el éxito que ha tenido esta película no es por ser de esto ¿no? yo no creo que a los hombres ¿sabes? a los hombres bueno puede que le haya repercut ¿sabes? puede que le haya dado el gusanillo ¿no? a lo mejor o algo de eso pero principalmente recurre a fantasía de mujeres ¿sabes? este de esta peli ¿sabes? sí, sí, sí claro vamos a esta peli el éxito que ha tenido y la repercusión que ha tenido hablando finamente bueno hablando malamente es porque ha dejado más deos vamos los deos más rugados que si estuvieran en una piscina cuatro horas metidos ¿sabes lo que te crees? es la verdad es la verdad ¿sabes? porque es que de verdad porque recurre mucho a fantasía y cosas de estas pero yo creo que más por el lado femenino que por el masculino la verdad creo yo en mi opinión después es que la peli de verdad yo la estuve viendo el lunes y yo estaba diciendo bueno la peli ¿sabes? tendrá un hilo o algo la peli son dos y pico para que el tío le diga a la tía que se case con él ya está ¿sabes? que es que yo esperaba algo más y me llega al final y dice ¿quieres casarte conmigo? le dice la tía que sí y se acaba la película y digo bueno o sea llevo dos horas y pico de película que han pasado teóricamente no sé cuántos días en la película para que en nota le diga que sí se quiere casar ya está ya está aquí se acaba de verdad y por esto tanta repercusión o sea me pareció una estafa la verdad de la mayor estafa lo único bueno que saco de esta película de verdad te lo digo lo único bueno que a su vez bastante falso ¿vale? pero lo único bueno que creo que Christian Grey ha hecho con tanto dinero es ir al mismo campamento de chiquitillo que fue por ejemplo Harrison Ford o Bruce Willis yo creo que fueron los tres ¿no? y voy a explicar por qué voy a explicar por qué porque a Bruce Willis ¿vale? en su papel ¿vale? de la jungla de cristal ¿vale? en una es capaz de coger un avión y aterrizarlo sin tener ni puta idea de aviones ¿vale? Harrison Ford fue presidente de los Estados Unidos se montó en el I-4-1 que se cargó a una fecha de ruso y después aterrizó el avión ¿vale? y Christian Grey pues en esta película tiene que le explota un motor del helicóptero ¿vale? parece que se va a estrellar en el bosque se va a matar pero el no te llega por la noche con un arañacito en la cabeza y venga vámonos de cumpleaños ¿sabes? es decir que lo mejor que ha hecho es invertir el dinero en ir al campamento con estos tres ¿sabes? pues estos tres son capaces de aterrizarte un avión o lo que le pille por medio sin tener ningún tipo de problema ¿sabes? como si eso lo pudiera hacer cualquier persona vamos es una lástima que este no fuera el piloto de Kobe Bryant así te lo digo pues si no coño no fuera pasado lo que ha pasado porque vaya madre mía yo cuando vi eso digo que es falso y lo peor no es eso y lo peor es que está en la tele puesto el telediario diciendo se está buscando a Christian Grey porque está de par y de repente el no te entra por la puerta y él ya está en su casa claro, claro ella en su casa y el no te entra por la puerta ¿sabes? y lo que me llama la atención es lo del telediario en el sitio del accidente buscando el cuerpo vamos a ver vamos a ver es que me imagino a ese bombero a ese bombero a ese muchacho de protección civil diciendo bueno si es que aquí no hay nada si es que no tiene que estar ayer Christian ese tío como se fue del bosque sin que nadie lo supiera ah, sí bueno siempre que vean una cosa así lo hizo un mago no, no ese tío como se ha ido del bosque sin que nadie sepa que nota no está ahí que no se ha muerto y aparte se cae el helicóptero para abajo y nada más una arañecita en la cabeza claro y el siguiente se va de cumpleaños de verdad es un rey lo único de mérito de la película lo único que tiene mérito porque es que lo demás tío de verdad dos horas para decirle que se case con ella la verdad yo tengo aquí he anotado unas cuantas curiosidades os las voy a leer y quiero que me digáis qué pensáis vale la primera que tengo apuntada aquí creo que es bastante interesante con más de 100 millones de ejemplares vendidos esta trilogía ha logrado superar atento ha logrado superar a sagas como Harry Potter a nivel literario a nivel literario lo entiendo hombre supongo que los libros estarán más desarrollados la fantasía yo creo que los libros jugarán más con eso que la película yo creo que al final todo es el público objetivo de Harry Potter es más de adolescente y el público objetivo de esta saga de literaria es más de mujeres entonces me hecha cuenta y aparte Harry Potter recurre a la magia que la magia en verdad es algo imaginario esto recurre al sexo que el sexo es algo que ¿sabes? que vende todo el mundo claro ¿no? y una cosa que es natural de la persona un instinto natural de las personas por eso es lo que más vende es normal vamos lo entiendo te voy a hacer una pregunta de esos más de 100 millones de 100 millones de ejemplares ¿alguno ha quedado seco después de leerse? ¿o todos han acabado mojados? es mi pregunta porque la verdad es que yo creo yo creo la verdad que en el libro es mucho más fuerte debe de ser mucho más fuerte que la película bueno ahora que has dicho eso mira fíjate tú tengo otro dato curioso y lo voy a enlazar con eso que has dicho mira un grupo de personas en Estados Unidos veían los libros como una apología al maltrato y propusieron reciclar los libros para convertirlos en papel higiénico o sea no sé si acabaron mojados pero manchados seguro ¿y dónde se puede firmar para unirse a eso? hay que aportar y leer hay que firmar porque la verdad me parece una gran idea me parece una idea perfecta lo mejor que se puede hacer con el libro es ese ¿verdad? bueno Manolo mira Manolito más tengo aquí otro dato voy a dejar uno de ellos lo voy a dejar para el final creo que es el más interesante L.A. Jane la escritora ha confesado haber escrito esta trilogía como parte de su crisis de la mediana edad Manolo o sea eso que ¿qué os dice a ustedes? básicamente que es su sueño erótico ¿no? sí ¿no? la menopausia ¿no? sí bueno ella se refiere ¿no? que como que a lo mejor no se sentía atraída ya por su esposo o lo que fuera ojito para la escritora está la cosa para hacer vecino de la escritora hombre piensa que tuvo que recurrir a inventarse un hombre en un libro sí, sí, sí no, no el marido el marido madre mía el marido tiene más cuernos en una revista toro espectacular espectacular pero no entiendo que sí que es que ¿sabes? aparte como es una mujer de mediana edad mediana o supongo no sé no los años que tendrá pero una mujer adulta ya habrá recurrido a fantasías que sabe que esas cosas le pueden gustar a un mayor número de mujeres adultas ¿sabes lo que te voy a decir? a ese público ¿sabes? sabe que ha tenido mucho tirón porque prácticamente es la única novela que hay por eso se ha hecho tan famosa creo yo Manolo ¿tu madre se ha leído 50 sombras de Grey? no, que va no ha leído mi madre eso que va, que va que va yo creo que no tiene conocimiento y aparte gracias a Dios no está la cosa como para tener otros hermanos la verdad no está la cosa como para tener hermanos la última curiosidad que tengo apuntada es esta dice de acuerdo con una encuesta el 44% de las lectoras ojo prefieren el libro a tener sexo real eso deja en muy mal lugar eso es lo que te voy a decir eso deja en muy mal lugar a los maridos o novios de esas muchachas ¿sabes? y también quiero decir una cosa esto fue antes de de así creo que yo como dato antes de todo esto que el libro este es que pasó esto pero ahora habría que compararlo si a ese 44% prefiere el libro o el sucionador de clítoris ¿sabes? podemos ir a ese tema ahora la comparación está claro con el novio pierde pero y el sucionador de clítoris ¿sabes? pocos hablan de eso ¿sabes? pero pero eso hombre deja deja muy mal lugar a los novios está claro ¿sabes? a los de estos también también son es que lo que te digo que es que va a una fantasía y a unas cosas que que eso yo creo que que te da esta cosilla a lo mejor a muchas le puede dar la película tiene más rollo que un saco te veo a ver yo no sé en qué película es pero hay una en que le coge un hay un palo que le ata las piernas y le abre las piernas que parece es un vamos no sé le coge le da una le da una vuelta que parece que está asando un pollo no sé no sé no sé esa tanta vuelta que viene que por lo visto se lesionó y todas las las trigo en esa escena yo no sé yo no sé las mujeres que quieren también bueno no sé no sé yo creo que claro es fantasía de ellas no sé no la verdad no tengo ni idea pero vamos supongo que será algo de eso no sé la verdad pero ha tenido repercusión por eso no por otra cosa bueno Manolo ¿tú la recomendarías? no bueno sí la recomendaría hombre vamos a ser sinceros vamos a ver esto sobre todo refleja la fantasía de las mujeres pero en esta vida yo pienso hay que ser listo ¿sabes? entonces yo se la recomiendo todo aquel que tenga novia y que además que la vea junto después va a pasar un buen rato ¿sabes lo que te quiero decir? entonces hay que aprovechar las circunstancias ya que es una puta mierda pero bueno a ella le gusta pues después va a tener tu recompensa ¿sabes lo que te quiero decir? por eso la recomiendo Tomás ¿tú la recomendarías? yo... obvio la pregunta mejor dicho Tomás tiene tu novia por ahí Patrick tápate el oído pues nada yo creo que al final se ha quedado un programa bastante largo al final no hemos llegado a la hora otra vez así que así que nada bueno pues un saludo y al siguiente espero veros en el próximo programa y bueno comentarle a los que nos escuchan que nos dejen comentarios que nos propongan películas series que nos hagan preguntas ahora que hemos dicho esto nos ha llegado un comentario de de un radio oyente que nos comenta que no ha entendido una serie creo que es de HBO que se llama Deus nos la recomienda dice que es bastante extraña rara y que si nos animamos a verla y comentarla que sería una cosa interesante así que bueno lo dejo como dato por si por si queréis echarle un vistazo y ver de lo que va hombre claro si nuestro radio espectador lo ha pedido habrá que verla habrá que satisfacer al público el cliente siempre tiene la razón Manolo Manolo creo que has aprendido bastante de Christian Grey eso de satisfacer al público hombre que satisfacer las necesidades vitales de cada uno espero que nadie se esté espero también que nadie se esté satisfaciendo con mi voz tendría un problema espero la verdad sé que es bastante sexy vale pero espero que no haya nadie tan perturbado la verdad bueno y si lo hay joder y si lo hay bueno pues escribo un comentario y lo sé que escriba que escriba un libro que escriba un libro que eso vende sabes lo que te quiero decir porque me lo diga y lo vendo yo y lo escribo yo bueno bueno pues nada señores un abrazo y espero veros en el próximo programa venga hasta luego adiós chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!